Me da la impresión que el doctor Arranian dio una opinión que puede darla, pero desafortunada. Es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial y hasta en el Legislativo, a mi juicio. La expresión de la Corte me parece saludable, diciéndole, bueno, no interfiera en asuntos que son exclusivos del Judicial. Ahora, si Arranian quiere volver a contestarle, no sé, sería una cosa de nunca acabar. Me parece que no va a volver a decir nada más sobre este tema. ¿La doctora Servini de Guría, por supuesto, no piensa renunciar a su cargo por ahora? No, no, no. La palabra renuncia no existe en su vocabulario.